hola amigos como están bienvenidos al canal de luis y brian blogs y hoy venimos al walmart a comprar unas camisas a comprar fondant para pasteles y pues a ver qué más encontramos así que empecemos con este vídeo victor ya vio la camisa de ryan estoy en review pero no creo que le quede grande al final no sé y esta de qué y ésta no de él no es de flash no hay para visto aquí hay no xl es chiquita chiquita ver a poner la misma no hay talla para visto y una nota natalia que tienen lástima no hay de paramos no hay para vos sorry no vamos a buscar de estas vecinas de ésta le voy a llevar una de cada una a mí me gustan estas pero la talla de él es la x la que son de la azul vecina de la línea azul ajá ahí a casa de esas pero éstas 2 x sí sí de esas son 2 x l sí sí aquí hay una mira azul ve víctor de bajarla la celeste no la de abajo a esa una concluya la cosita azul ajá esa una de cada una va a beber porque para que tenga porque ya no le quedan esas que tienen sí ahí hay no vaya a vista iba ayúdenos póngalas ahí en la caseta y esa está bonita aquí está la carreta a mí me gusta el color y yo tengo una roja de gris de esta de ahí hay de esta azul de la ocre y aquí hay de esta este es diferente ese es otro color si hay gris pero o no hay creo yo que no hay una esa es víctor quería llevar para la escuela pero yo le digo que para la escuela no y chores quiero porque no tiene yo creo que me ha tocado comprarles de lo de la escuela vecino solo de esos hay y hay pantalones aquí también este este es pantalón vea que le compró la vez pasada vecina pero son bien grandes vecina pero lo que pasa es que a él de la cintura le quedan de lo largo es que no le queda mire pues pero este sí le va a quedar sí pero tiene un pantalón de escuela pero es que si no lo va a tener esos dos lo voy a llevar nada más vamos a buscar otra cosa que es lo más le buscamos vecino sí estas calzonetas no sé si le quedará son un bro cree que le queda a esta vecina aunque la ve bien grandota aunque la ve bien grandota aunque la ve bien grandota yo digo que está buena sí vecina si estos bichos van creciendo mire la Belén la Belén está grande ya está grande vecina es que esto es más para educación física es como deportivo ajá vos tenés calzoncillo pijamas 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 este no tiene vecinos pero si es que ya me cuesta ya una pijama buena a este a ver si es también pequeño es todo lo pequeño ajá yo no sé por qué si esta es la sección de niños esta es la L esta es la L no a esa no le va a quedar no le va a quedar a la 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 pero a la juvenil le va a quedar bien grande vecina ese es el problema mira esta que bonita mire que bonita es esta ay esta que bonita pero no hay de la talla de este y abajo o son diferentes diseños o la de abajo también mire pero esta son para niños chiquitos creo yo número 4 número 6 ajá esta es la que vio verdad no no lo que estaba ahí no ah pues no no hay de la talla vecino no hay talla para él vea ni modo pero es que no le quedan porque esta es la más grande ajá no le quedan la voy a llevar a todos modos que la lleve esa la vas a llevar si pues si esta es la más grande vecino si aunque le quede apretada como esta vecino esta bueno esta bueno esta la quiero vaya pero de esta si hay más grande mire vecina mira de mario esta bonita la quieres llevar vea vecino vea vecino ah pero es que siempre va a llevar esta si pero mire pero solo una vecino no por eso pero cree que le queda no le queda muy grande que no importa es para dormir ajá como para dormir si este para dormir para dormir si si porque no hay de otro va que ya viene el tiempo de seguir ajá va ya en esta sección terminamos terminamos nos vamos a la otra donde compraremos más nos vamos vamos y bueno amigos ya llegué a la casa espero que este video les haya gustado y pues espero que comprendan y les gusten esta clase de videos además estoy pensando en abrir un nuevo canal que se llamará cocinando con mi seguridad y pues espero también me apoyen que dios los bendiga y nos vemos en un próximo video adiós adiós